muy buenas youtube vídeos a un nuevo vídeo de starfield continuamos nuestra historia espacial vamos a hacer una nueva misión vamos a hacer el poder del más allá entre ella 1 por lo tanto nos vamos a ir para este lado vamos vamos a ir aquí normalidad de la escala vamos el sistema de estrella en este momento no hemos ido aquí, vamos a mapa estelar para aterrizarlo con tres elementos, aquí es donde nos marca que está la anomalía, aterrizamos tenemos un nivel 49, tenemos puntito y tenemos la misión de desentierro principal que es muy importante, es la única misión que hemos salido ahora mismo, así que en cualquier momento estaríamos en las misiones finales del juego, cuidamos más de 80 horas ya del juego hay muchas horas de parmeando nivel y demás he mirado una cosa y voy a venir el inventario, no sé si lo habré quitado porque he quitado muchas cosas de esto, quiero ver qué relación tiene esto, la afinidad de tu compañero aumenta más rápido durante 10 minutos, la cuestión es que yo con Barrett pues tenía una relación, o sea, amistad y demás, pero la conversación aumentaba y demás y Barrett pues tenía su misión y demás, se quedó toda media truncada por él, el tema de la historia principal, porque Barrett murió nosotros nos murió, pero con Andrea no sube, no sube de ninguna manera, entonces dice que esto mejoras tu disposición hipólita y diseñado para potenciar los procesos de condición por encima de los límites normales, vamos a ver si con Andrea mejora algo si Andrea sigue, claro, ojo, ojo, que Andrea no seguía, es verdad hostia, 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 es verdad Andrea se quedó en la base aunque la enfermedad es docente eh, dotación Andrea si vienes conmigo si por qué Andrea ha decidido no venir con nosotros está en la nave Andréa vamos a buscar a Andréa no entiendo lo de Andréa la verdad Andréa, que tienes que vivir conmigo me he tomado esto no me va a servir de nada gente no podéis creer la verdad que la vimos en el anterior capítulo sentada ahí esta nave es muy chula por fuera pero a mí las naves que sean tan esta Andréa Andréa no nos vamos a poder casar no, no te caigas no nos vamos a poder casar si Andréa no acepta que que nosotros iremos a posada ¿dónde está Andréa? sí vente conmigo ¿qué haces aquí barriendo? ¿qué pasa? estoy contigo claro compañera activo claro ¿en qué momento? hay un momento en el juego que Andréa dejó de ser mi compañera no, no, no después del discurso en el funeral de Barrett dejó de ser mi compañera Andréa tienes que ir conmigo mi compañera de la historia no es que vuela mal pero da igual venga, vamos ahora sí que estoy contento venga Diego, me he tomado esto Andréa no tienes que preguntarme si dice lo mismo de siempre hasta la próxima y ahí están los tipos estos vamos a buscar la anomalía espallero la anomalía ahí está aquí es el templo aguantamos 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 ahora bajamos ¿qué pago? Andréa viene conmigo no sé Andréa viene eso lo hemos conseguido tenemos que mejorar en este capítulo la relación con Andréa sea como sea no puede ser que Andréa bueno pues digamos estar de distancia ahora lo siento pero el espacio me ha hecho resfriarme entonces son cosas que nos suceden bueno bonito bosque aquí ejemplo Omicron es el mejor nombre la verdad hablando de resfriados no es lo mejor aquí la temperatura no puede salir ya lo entendéis no voy a explicar mucho más pero justo fue la variante que pillé si no es poca Omicron vamos a ver vamos a coger este este poder de estrella buscar el puntito de luz uno yo no sé por qué a veces son muchos más a veces son cuatro libres a veces son como diez dos es por el tiempo que tardas a coger tres cuatro 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 seis No, 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 no. De puntos pillados. No veo ninguno más. Ahí. 14. Está moviendo. 15. 16. 17. 17. 18. 18. 18. 19. es que me llevo 20 ahora 20 wow tenemos todo el panorama es que ya casi completo me gustaría haber presenciado la construcción de este lugar las herramientas los métodos se podría aprender muchísimo ya que sale el otro ¿dónde? hostia que me esfríe ¿dónde está? lo veo ahí estás la 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 es ella pero porque yo tengo tan tan poco de masa llevo ingredientes o sea llevo materiales ¿te sobra? ¿o qué? ¿alguna misión que haya cogido un montón de cosas? no normal, ¿no? no hay nada que tenga doscientos y pico y nada que raro, tío no pasa nada no pasa nada vamos a dar a más como de de mula me ahogaba tanto que corría pero no entiendo yo lo de la masa de verdad era un no sé tenía de masa doscientos cincuenta o trescientos ¿verdad? dos aluminio así vamos el amante es agotar y no hemos mejorado nada Andrea va a estar complica de que haya buzorrio ¿cuántos poderes nos faltan? tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece trece me debería quedar la noticia a la divina oye tú hola le ruego que no me haga caso me alivia que haya renun venga me voy a dar mochila ¿cómo me guardas esta? quizás la mochila ¿no? este bromo la resistencia a la radiación y lo que te quedé es mejor es que no puede llevar más es que no puede llevar más es que no puede llevar más vale inventario chilas es que no puede llevar más sí, pero es que me quedas a la vasco tío quiero dejar la adiós adiós la nave chila rey chile chila pam y pam y pam ascos Tiene más física y energía Pero El valor Es que el valor La verdad La tuve Espera 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 Estos arrojables Munición, ayuda, nota, recursos Eh, recursos Tiene cosas que pese en tanto Tiene armas La espada Pero las armas tampoco Trajes espaciales ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 213 La nota no pesa, tío Ayuda ¿Qué pasa? ¿Ha ido bien? Algo que pese Que pese 13 Pacificador este ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Sério y así tal cual me da igual en habilidades teníamos bastante cosas subidas tío de peso la capacidad de carga total en 100 kilogramos en el planeta vale vamos a ver a ver qué hay hay desentierro otra vez visión suministra barca el cerámico últimos pensamientos unas cuantas principal desentierro es que no quiero ir a desentierro hay otra voy al puesto de inversión de nave nova galactic vamos a ello al sol la luna pero a ver a ver a ver a ver estoy dentro de la nave llevo muchas cosas encima a ver falta de entrar en la puerta volver a la nave siempre es un momento satisfactorio no ahora sí la luna ahora sí la luna no sé en qué momento las actualizaciones le han metido al juego ya hace directamente pues necesito la faena y si no sé ni animación al principio salió un montón de animaciones y la veíamos un poco pendiente de las de las horas que lleven de las horas que lleven no sé... no sé si no se le ocurrió no sé si no no sé si no se les ocurrió lo hay que hacer no sé si no se me ocurrió un ruso un ruso ya sé se ven a la izquierda Oh. Oh. Oh, qué tal. Hey, what if? Oh, qué tal. La taquilla, el yogur... Me parece que quieres llamar más cosas de la cuenta. Ah, pero ¿cómo? ¿En serio? Es verdad, podía copiar algo. Tiene un espacio. No tengo la vida en tope tampoco. Botiqui, a lo mejor. Me asombra que una estructura tan antigua se conserve también pasado más de un siglo. ¿Dónde está la entrada? Leyer. Tengo vuelto en esta mano. Es probable que algunos de los primeros vuelos espaciales se coordinasen desde aquí. Yo callarse. Arranque del motor casi completo. Tiempo total 5 minutos 22 segundos. Todo según lo previsto. ¿Qué tal van las válvulas de Helio 3, Nova? Esta mañana antes del lanzamiento hemos comprobado si había fugas. Indicadores en verde. ¿Hay cambios en la secuencia de cálculo de Voltaire? Ninguno desde que cargamos las últimas cifras ayer. Todo despejado de aquí a Júpiter. Algún día el ordenador estará a bordo de la nave espacial. Será increíble. Antes vamos con otro milagro científico, Cañaveral. Cuenta atrás en 5, 4, 3, 2, 1. Cañaveral, ¿me recibís? Todo despejado, Nova. Los indicadores parecen correctos. La nave debería estar recorriendo la órbita de Júpiter ahora mismo. Confirmación visual posible en... 32 minutos. Me temo que la velocidad de la luz ya no es lo que era. ¿Qué se siente al infringir las leyes de la física, Cañaveral? Aquí en la NASA estamos todos bastante entusiasmados. Sinceramente, como para decirme de dónde sacasteis los datos originales. Ja, 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 ja. Eso ya es mucho preguntar, Nova. Veo a la NASA. Veo a la NASA. Veo a la NASA. Veo a la NASA. Vamos a ir a la Tierra. No, pero aquí no hemos ni entrado, ¿no? Aquí se podrá entrar. O no se puede entrar aquí, esta base. No le veo a la puerta. Ahí estoy. Hay más info aquí. ¿Qué? Al parecer, los ocupantes se marcharon a toda prisa. ¿Qué? Por ninguna razón que deba preocuparnos. Espero. Aquí no hay. Estos. La ropa no. Coño, me he quedado. Me he quedado. Me he quedado demasiado difícil. Sí. Sí. No hay nada. No hay nada. Venga. Vamos a la NASA. Tengo que al movimiento. Voy de la NASA. Tengo que romper el radar. Sé lo queๆta. Venga, vamos a publicar su plataforma. ¿Qué pasa? ¡Oh! En la antigüedad rara tengo yo una base, si habéis visto los antiguos capítulos, pues una base, no tiene ningún puesto de extracción, metemos una base ahí, es donde tenemos la de los acampos. No nos da la que están todos los acampos. Natural torre del lanzamiento de la NASA en Caño que era verano y nuestra base está... Me la ha soltado yo. Terra Nova, nuestra base. La NASA... La Tierra lo que pasa es que está desértica, la Tierra no tiene vegetación ninguna ni nada, es todo árido. De nada, ¿eh? Lo vimos. Esto va a ser importante esta misión. Hola. Silencio en la Tierra. Vamos a la NASA. Mira. Le doy un... Un cohete... Una hora de... Esperándolo. Hay vida humana aquí ya. Espección de los dos que tengo en la base yo. No quiero tener ninguna otra base. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Espección de la Tierra. La Tierra. Agua. ¿Hay agua todavía? ah tío lo del peso es un rayo todo el rato y pensar que antaño nuestra supervivencia dependía por completo de torres como esta y ahora aquí están olvidadas bajo tierra así estamos Atrella, sí por cierto no quiere relacionarse postura con una piedra tal vez con un ascensor podamos acceder a lo que se oculta bajo tanto polvo va a funcionar para ti el ascensor nunca sabremos si murió gente porque esta nave no llegara a despegar pues seguramente se construyó por un motivo la de la nave por eso uy que me he caído por que se cae esto Atrella cuidado aquí hace mucho frío que pena que no podamos ponernos varias capas de trajes espaciales estas en planetas peores voy a decir que aquí hace voy a caer algo ah si ah hombre de esta gente no se habría llevado a cabo si no se pretendía lanzar la nave hubo una pena bueno acaso más o menos hay un botiguillo que esta gente haya dejado por aquí hay un botiguillo que esta gente esa es la de la novia vamos ahí están las dos batería necesaria no puedo recoger la materia de emergencia anterior me jodas me jodas hay que activar algo no? anzúa vamos ahí está listo Ahora funcionando Vale, ya funciona el acceso Vamos para arriba ¿Qué? Recuerda una de la limpieza, ¿no? Seguro que quien usara esta habitación no se imaginaba todo lo que ha ocurrido desde su construcción Ya ves ¿Tú qué le esperas a la humanidad? Procedimientos de lanzamiento Recordad que es esencial comprobar que el traje esté sellado, además de las constantes vitales Si hemos progresado mucho en cuanto a las tolerancias, si ahora hay mucha más gente que con permiso para despegar Pero la vida de esa gente sigue estando en nuestras manos Sé que rumorea que el próximo lanzamiento se va a cancelar Pero que no sea por culpa nuestra Siempre hay que pensar que en ese momento Vuestra profesionalidad Hace que los viajes espaciales sean más seguros Y eso siempre viene bien Registros de acceso a la estación Cargar archivos dañados ejecutando la recuperación del sistema Archivos parciales recuperados Entrega de mar Registro de la estación Doctora Judith Tatien El envío reciente desde Marte es inquietante Esperaba muestras de rocas o quizá fósiles de vida microbiana En su lugar, el doctor Víctor Aiza aparece con dos militares Todo lo que han traído viene tapado ¿Para qué iba a querer un físico teórico, una muestra de Marte? A ver Doctor Víctor Aiza Registro de la estación Doctora Judith Tatien He estado intentando llevarme bien con el doctor Aiza Víctor, para ver qué pasa Su equipo ha tomado el control total de uno de los laboratorios Y esos dos encargados del ejército controlan quién entra y sale Le dije de broma que se había encontrado un hombrecillo gris y le estaba haciendo la autopsia Y... Se puso muy blanco Dos días más tarde me envía una solicitud de más información sobre mis conocimientos en ciencia de materiales e ingeniería metalúrgica Mañana tenemos una reunión Creo... Que me invitan al laboratorio El día de hoy Registro de la estación Doctora Judith Tatien No estaba tan nerviosa desde que defendí mi tesis Cuatro horas hablando con Víctor y su equipo sobre metales teóricos, vinculación atómica y hasta una digresión de media hora sobre magnetismo Que seguro que era solo para distraerme del tema del que realmente estábamos hablando Luego pude ver el laboratorio No... No sé hasta dónde puedo hablar pero... Fue ver aquello y decir adiós tabla periódica Hostia Mira la cantidad de elementos que había o qué? Bastante desagerado No, no, no... No quiero poder... Por abajo Herido Todo parece indicar aquí hay más que explorar Cuatro horas Me vuelve nervioso Androlla con la linterna Hubo una ciudad de ruedas la NASA se enorgullecía de todos sus logros supongo que estaba en su derecho si la NASA no existe no estamos aquí, andré ya andré en un ordenador de esta gente ¿Qué tal? ¿Qué tal? ah Necesitas un momento para que se te pase De bien Es que no entiendo de dónde vienen estos cálculos ¿Hay algún fallo en las fórmulas? Creo que están bastante claras No me refiero a eso No hemos logrado extraer ni una muestra de material del objeto Los efectos gravitacionales no tienen explicación No hay gráficas de movimiento que expliquen sus frecuencias armónicas No puedo establecer ni un punto de fusión Judith Pero llevas meses haciéndome construir prototipos de colisionador Y ahora quieres que le introduzca a Helio 3 Siguiendo una ecuación que has escrito en una puñetera servilleta Tienes que confiar en mí Ya he estado confiando en ti No paramos de darnos de cabezazos contra una pared sin sacar nada Y tú siempre sales con cosas nuevas que probar como si supieras lo que va a pasar ¿De dónde sacas la información? ¿Con Víctor? Lo siento Judith Es que, mira, aquí no, ¿vale? Fuera de la base Te lo contaré todo Pero no miento, ¿vale? Aquí vamos a descubrir algo importante Te lo prometo Parecen antiguas pruebas de habitabilidad Qué caros pondrían si les pudiéramos mostrar todo lo que hemos aprendido Estas instalaciones se consagraban a multitud de disciplinas Pero el tiempo ha hecho mella Puerta Ya Estrella la puerta Está bloqueada Para arriba No sé si no lo puedo Mirada Ahí lo paso Ya tiene Voy Voy, voy, voy No me meto ¿Por qué estoy por aquí? Vale Esto me gusta más Ahí me olía que me quedaba pillado y que vamos a cargar Batería necesaria Vamos a la batería en teoría Pues que ha sido de acuerdo Cállate la batería Bien Muy bien Muy bien Yo también quiero estar preparada para cualquier situación Pero hay límites prácticos, ¿no? Ahí lo tienes Puedo ver Puedo ver Puedó ver Adi ¿Hay nada? ¡Hostia! 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 ¡Es tu final! ¡Dios del 68! ¿Qué dices? ¡Ve a primera persona, tío! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me tómate! ¡Me tómate algo! ¡Me tómate algo! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Me tómate! ¡Me tómate algo de amante otra vez! ¡Sí! ¡Andrea! ¡Cafe de Yuko! ¡Ahí ya! ¡Cafe! ¡Te arpa es la mejor que puedo llevar! ¡Tengo la división! ¡Trabajo de las armas! ¡Tengo de antes! ¡Tengo la división de nada! ¡Me hago daño! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Esto es tan tonto! ¡Esto es tan tonto! ¡A favor! ¡Esto es tan tonto! ¡Sí! ¡GHUSI ÍLight! ¡Ginalizandoía! Todos los 1242 ¡Y ha puesto en apuros! No lo sé, el paquete de automatismos, no tenemos de sobra el ámbito, para las armas, 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 Sun dust Todos los subenítulos en puntos sanitaria, lm diminished their jobs. ¿Dónde se habrán metido? Estoy en la seguridad, hay que tener cuidado ¿Sellador? No, quiero munición ¿Trapadora? Voy a tirar y nada a pasar al robot Vamos a ver Este es de aquí Creo que este Quiere ser este Dale, nos caeré al 4 Cuidado, ahí nos caería al 3 Y ha hecho un puesto Tenemos 23 Aquí, hay que tener 3 De 3 no tenemos Tenemos de 1 Ya No la jugamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ese no puede ser Está saliendo de aquí Vale Creo que este es aquí Y luego 1 de 4 Este no hay Este me caería a ser de 3 Creo que lo hemos caído No había 1 de 1 Este no es El de 4 no es Dejamos la batería Dejamos la batería Activar ¿Crees que Vasco se vería reflejado en este modelo? Puede ¿Quién se pateará a todas las bases? ¿Quién se pateará a todas las bases? Es que le puedes estar Haciendo cosas Es enorme el juego, tío Es un ascensor, ¿eh? La batería Carril Regolí 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 ¿Será el laboratorio de la doctora? Prodecimientos de seguridad Comprueba todas las insignias antes de permitir el acceso Si incluso de los generales No da igual que se enfaden Son órdenes directas de la secretaría Normalmente prohibidos los tareas Y otros dispositivos de grabación Todo el material escrito Portapeles, poderos Se revisarán Salir de los laboratorios Nos confiscaremos cualquier cosa Que nos contenga información confidencial Pues tienes que leer de todo lo que apuntan Como Pero cualquier cosa que salga Ya lo puedes llevarlo Registro de actrices de estación Error archivos dañados Ejuntado a regulación del sistema 14 de abril de 2138 Registro del proyecto Doctor Víctor Aiza Hoy hemos activado el prototipo El campo gravitacional En torno al objeto Comenzó a plegarse Como sospechábamos Desde hacía tiempo Se observó una inversión total De la atracción gravitatoria En todos los objetos sueltos Que había por el laboratorio Voy a concertar una reunión Con los directores Para proponer una prueba A mayor escala El prototipo demuestra Que ya no necesitamos el original Pero habrá que llevar a cabo Trabajos adicionales en el espacio Algún lugar con abundancia De helio 3 Y con algún asociado civil Alguien con acceso a recursos De fabricación a gran escala Y equipo computacional Crear pliegues gravitacionales Arrastrar hacia nosotros El otro lado del sistema solar Podremos hacerlo todo 8 de diciembre de 2141 Registro del proyecto Doctora Judith Tatien Hoy he visto la prueba Del motor gravitacional Desde la luna Ha sido la primera vez Que hemos podido hablar Directamente con el equipo De Nova Galactic Había muchas cosas guardadas En secreto Pero ahora todo el mundo Está deseoso de obtener Cuanta más publicidad Mejor Ya estoy viendo propuestas Para fabricar Cientos de motores Expediciones a Alpha Centauri Y más allá Es todo tan abrumador Y preocupante Podríamos tardar años Décadas En conocer Todos los posibles Efectos secundarios Que tendría el uso De un motor gravitacional Pero ahora mismo Nadie quiere saber Nada de eso Como pioneros A la carrera Intentando llegar A los límites De la frontera Sin saber nada Sobre los osos Pardos de las montañas Y a la torre No pinta De 2.100 La torre pinta De De más años Tenemos que seguir bajando Debemos de andar cerca Del artefacto Si ves que está aquí Experto Tiene 2 Por lo tanto No puedo usar Ninguna otra Gazúa Es en las 2 Individuales No hay ninguna de 2 Vale Tenemos 2 músculos más Y aquí sí Ya se empieza A ver la cosa chunga Vale Este Aquí Es el único posición No necesitaría Una de 3 Y de 3 Solo tengo una Tengo 2 De 3 Esta vale Vale Vamos a ver Si el último Lo desbloqueamos Vale De 4 Tiro Aquí sí Y una de 3 Pero yo creo que lo tenemos Espero que puedas hacer eso Antes de que nos descubran ¿Qué nos descubran? Ah, y estas puertas Se voy a promover ¿Verdad? No tragar Todo aquí Eh Y Una de 3 Esta Quiero de 4 ¿Qué traes que hay? Calibre Custos Aquí tengo que estar con tifos La escopeta silenciada Peso 3,90 Tiene otra cajita Aquí Ah, no, ya la viene Vale Esto Falta ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Este hay que ir y guardar Fibra 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 Si me interesa Me trae esa mierda ayer de todo una de tres una de cuatro y una de una muchas con muchas esta de aquí y una de 1 2 3 y 4 esta iría bien aquí a la cabeza tío estas cosas no os pasa a vosotros que estáis todos rayados 1 2 3 y 4 es que puede coincidir solo eso es 3 ya está ninguna otra coincide y esperate que no me haya equivocado si uso las otras en teoría no, esta la voy a necesitar al final esta para el final me va bien pero me quedaría una de dos para el final tengo que tener esta y esta esta y esta para el final esta es igual, esta es igual esta puede ser aquí, puede ser aquí tres, cuatro y cinco, cuatro y cinco no puede ser esta la descarta uno, dos, tres y cuatro uno, dos, tres y cuatro un poco un poco y uno, dos, tres y cuatro uno, dos, tres y cuatro ¿eh? ¿qué? 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 No tengo que ir, André, ya, estoy perdido. Se queda aquí todo pillado. No tengo que ir, André. No tengo que ir. No tengo que ir, André, ya, estoy perdido. No tengo que ir, André. Ahora hablemos del proyecto de METER. ¿Queréis ayuda para fabricar escáneres que mejoren el seguimiento de estas nuevas tendencias meteorológicas que estamos observando? Creemos que los polos podrían estar desplazándose de forma natural y provocando fluctuaciones gravitacionales que confunden a nuestros modelos antiguos. ¿Por qué necesitáis unas tolerancias de escaneo tan pequeñas? ¿Qué pretendéis encontrar? Es que quiero estar seguro. Ahora mismo tampoco es que hagamos gran cosa. Los días de gloria pasaron. ¿Por qué no plantearnos un reto antes de que nos borren de los libros de historia? 21 de agosto de 2049. Ah, este no lo he leído. Para Judith Tatien, Victor Aiza, Lan Su, cumpliendo con lo solicitado del equipo de investigación de la doctora Física, ha sometido los datos que nos facilitasteis a un análisis exhaustivo en los mediocres. Las mediciones de la monedosfera terrestre revelan claros indicios de fluctuación, a medida asociados a periodos de grandes picos de ondas gravitacionales que proceden de la Luna. Al parecer, estas ondas gravitacionales están haciendo mella en el escudo magnético que en el núcleo de la Tierra genera y, dada la proximidad de su origen, podrían afectar al núcleo en sí. Los datos apuntan a que ese cambio se está generando de forma exponencial. Si flanquea nuestra monedosfera, flanqueará también la protección que nos brinda ante el viento solar. Además de exponernos a los efectos devastadores, la radiación solar, esto daría lugar a una catástrofe aún mayor, la atenuación y consiguiente extinción de nuestra atmósfera. Este fenómeno ya se produjo en Marte, planeta que estudiamos desde los albores de la era espacial al final de pronosticar el posible futuro de la Tierra. Ahora, debemos que dicho futuro esté más cerca de lo que ni tan siquiera estimábamos imaginable. Bajos de muchos, estos datos son normales. Existen antecedentes demostrados de fluctuación y cambios en la polaridad del núcleo terrestre, pero nunca de la presente magnitud. Aún resuena el eco de los debates de la generación anterior a la nuestra, lo antuvo con respeto al calentamiento global, por lo que exigimos a la ciencia claridad y transparencia plenas. Como las olas de un bar rebranbecido, estas ondas gravitacionales crecerán en intensidad y chocarán contra la costa, el planeta Tierra en este caso con consecuencias desastrosas. Doctor Luke Andrews, científico de la jefe de Art. 22 de agosto de 2049, un día después justo. Sé lo que veo, Víctor. Los datos que llegan de los satélites son muy claros. Son los motores gravitacionales. Con tantos saltos desde la Luna, a este paso la atmósfera de la Tierra va a empezar a derramarse al espacio. ¿Se pueden arreglar los motores? Estoy preparando unos diseños para resolver discretamente el problema, aparentando una mejora de emergencia para las bombas de combustible. ¿Estamos hablando de la destrucción de la Tierra y te preocupa la sutileza? Judith, no nos interesa que se pierda la fe en la tecnología de motores gravitacionales. Podría ser nuestra única opción. ¿Ante qué? ¿Estás diciendo en serio que deberíamos abandonar la Tierra? La previsión es de menos de 50 años. En la vida de un planeta no es nada. Pero es suficiente tiempo para un éxodo humano. ¿Y qué le decimos a la gente? Les decimos que es una catástrofe natural y que la ciencia tiene una solución, que ha llegado el momento de que la humanidad ocupe su lugar en las estrellas. ¿Lo sabías? Sí, ¿verdad? ¡Me mentiste! Es que... Todo este tiempo he dedicado mi vida entera a este descubrimiento, Víctor. Y tú sabiendo que íbamos a acabar con el planeta. Tú no has visto el futuro que he visto yo. Ahí fuera hay una superficie infinita llena de posibilidades. Podría haber caído un meteorito en la Tierra. Una plaga. Una guerra con otro mundo. Colonizando otras galaxias aseguraremos el futuro de la humanidad para todas las siguientes generaciones. A costa de nuestro hogar. Parad ya los dos. Lo único que importa es construir suficientes naves para sacar a todo el mundo de este planeta. Y hay que empezar ya. No hay un planeta al que pueda ir en este universo para estar lo suficientemente lejos de ti, Víctor. No volveremos a hablar cuando esto acabe. En septiembre de 2160. Unce años después. Soy el doctor Víctor Aiza. Y si estás escuchando esto, lo más seguro es que ya sepas la verdad. Era joven cuando me puse al frente del equipo de recuperación encargado de una extraña anomalía gravitacional en Marte. Pero no hablé a nadie de lo que ocurrió aquel día excepto a una persona. Ni siquiera ella me creyó al principio. Pero ya no tengo motivos para mentir a nadie. Así que espero que aceptes esta confesión. Quienquiera que seas. Cuando toqué la anomalía, sufrí una pérdida de 12 días. Me encontré conmigo mismo. Me contó todo lo que desde entonces se ha hecho realidad. Las ecuaciones del motor gravitacional. Las pruebas en la Luna. La atmósfera terrestre desparramándose por lo que habíamos hecho. Pero también me habló de una ciudad que florecía en un planeta que orbitaba alrededor de una estrella lejana. Cultura, arte, música y estilo de vida humanos evolucionando y brillando por el espacio. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por ese futuro? Puede que no me creas. Puede que Judith tuviera razón y que yo solo sea un cobarde que quiere creer que sus errores estaban justificados. Pero todo el mundo se ha olvidado del origen real del motor gravitacional. Este artefacto de Marte. Espero que le des mejor uso que yo. A ver, nos cargamos la tía. Conectado. Los artefactos. Los motores de salto. Nuestra existencia. Los sistemas colonizados. ¿Cómo hemos tardado tanto en verlo? ¿Esto para qué? ¿Para qué? ¿Se agarra todo el mundo? ¿Cómo voy a ir? Ah, vale. Hay una puerta. No. ¿Verdad? ¿A ver, Tara? Víctor, ¿cómo voy a ir? Voy a bajar. Ya, por ahí. ¿Verdad? Con la estelación, hemos llegado a la superficie de la Tierra. Tenemos que hablar de lo que habéis hallado. Y parece que hubo otros estelares aquí antes que nosotros. Así que, puede que tengáis compañía. Coño. Espérate que vienen los estelares ahora. Bueno, vamos a tener compañía ahora, ¿no? Preparémonos antes de salir. Con todo lo que hemos bajado, vamos para salir ahora. Vale, estemos bien. La estrella. Eso no es por ahí. Pero aquí no era. Hostia. Hola. 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 Tú, ¿dónde estás, tía? Te esperas y no te presentas. ¿Cómo se sale de aquí? Tiene el tío con un puñal. Viene lo que viene con un puñal. Paga la linterna, mujer. Te das. Tiene uno con un punto rojo detrás. No es. Desapareció. No puedo. Hostia. Desapareció. Duplicado. No saldrás de aquí con vida. ¿Qué fue duplicado? ¿Tú crees muy chino o qué? Estamos bien entre ellas. Mierda. Dentro del... Dentro del... Dentro del... ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Y el cable? Cariño... Cariño me está matando... ¡Como la puerta! Cariño me está matando... Cariño me está matando... Cariño me está matando... ¡Bueno! Y no... ¿Puedes bloquear la salida? Tengo dos opciones Aquí, o sea, queda un poco Y si, pues hay que invocar Tres 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 No tenemos que llevarnos todo lo que hay en la galaxia, ¿sabes? O sea, estoy cogiendo la medicina y me dice que no tengo que coger todo Pero Está bien Vamos a ir por sitio Vamos a ir por sitio Vamos a ir por estar por aquí ¿Dónde estás? Arriba Ven a buscarlo Va, parte falta Hay otro No oculto No oculto ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.